hola amigos de youtube bienvenidos nuevamente a William Gameplays espero que estés de lo mejor ha salido una nueva actualización para playstation 4 y playstation 5 la 11.50 ok vamos a ir actualización del software del sistema a mí no se me actualiza automáticamente porque yo lo quite y dice agregado a descargar porque vamos a ver cuánto pesa yo no lo tengo automático y aquí está la 1150 y tiene un peso aproximado de 498 megabytes ya que hay otras actualizaciones pendientes mira también se viene este vídeo aquí nos vamos a configuración nos vamos a donde nos íbamos actualización del software del sistema ingresamos y vamos a ver qué contiene debe haber mejoras en el rendimiento la seguridad todo esto ahora no entra esperando un momento aquí entró vamos a ver detalles pero un momento vamos a ver qué qué hay y nos sale un qr nos sale un qr y bueno el qr contiene esto se los dejo aquí voy a entrar a la actualización del software en playstation 4 la versión 11.50 se mejoraron el rendimiento y la estabilidad del software se mejoraron los mensajes y la facilidad del uso en algunas pantallas ok esto fue lo que me salió al escanear el código qr así que bueno y listo continuamos tendremos a dar siguiente actualizar tu consola se le damos actualizar todo bien por eso yo siempre recomiendo no la tengas automática no la tengas automática a lo mejor manual no sea que cuando lo prendas yo siempre recomiendo no tenía desde que me compré la playstation 4 ya hace un poco más de dos años la compré para el 2021 finales del 2021 ya dos años y algo dos años y monedas nunca he tenido ningún problema ok aquí se está actualizando esperemos un momento y esto hay ahí sí que no el disco duro que pasó ahí sonido raro aquí está la consola prendí apaga lentamente la luz ahí está su hermano bueno no la ves espérate no la ves ahora sí la ves ahí se está iniciando la playstation reconstruyendo base de datos bueno esperemos todo por que todo me salga bien no a la espera no aquí si no lo voy a cortar y te lo voy a dejar completo yo me imagino que después se va a reiniciar todo esto nuevamente no déjame tratar de no mover la cámara aquí está entrando aquí ya tenemos una bienvenida se apagó el control ahí lo enciendo con el usuario se está descargando el control instalado el software del sistema ingresamos ingresamos y en pausa instalado ok otra vez acá vamos a actualización aquí no es donde es que es aquí ya todo listo todo bien ingresamos algún juego y bueno dice que hay mejoras por lo que leyeron y vamos a ingresar en cualquier juego a ver que tenga plus por ejemplo sea algún bug todo bien este es uno de los juegos del mes que dieron recientemente todo bien hasta aquí todo bien hasta aquí normal bueno amigos esto ha sido todo ha sido un éxito total la actualización de el playstation 4 también aplica para playstation 5 y bueno fenomenal los juegos bien todo bien aquí está muy bien el juego corrido bien el juego si ya corre y si ya te corro bien un juego ya ya está adiós y